Hola, soy Alejandra con el Osceola Library System y bienvenidos a Hora de Arte. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un bordado tenango o un bordado otomi. El bordado tenango es un estilo de bordar que fue creado en un pueblo de México Central que se llama otomi. Es conocido por sus colores brillantes, sus imágenes de animales y flores y es muy, muy lindo. Primero, antes de empezar, vamos a discutir lo que va a necesitar. Va a necesitar un bastidor de bordar. También lo puede hacer sin esto, pero yo prefiero la atención que esto da para mi proyecto. Claro, unas tijeras, sus hilos de bordar, una aguja de bordar, un marcador lavable o una tiza para marcar su diseño y una tela. Yo recomiendo una tela maturada como el algodón o el lino. Yo tengo esta tela que es lino y esta también que es de hacer punto en cruz que también sirve para esto. Y también recomiendo que tenga un diseño. Aquí tengo un diseño de arte otomi y aquí tengo uno también más simple que va a usar como para ejemplo de su diseño. O si tiene talento artístico, lo puede dibujar también. Creo que eso es todo. Podemos empezar. Ok, ahora que estamos cerca, le puedo mostrar lo primero que tiene que hacer es dibujar su diseño en su tela. Yo usé un marcador aquí lavable normal o puedo usar una tiza si prefieres o si va a usar una tela más oscura puede usar papel que transfiere el diseño. Esto también es una opción. Y puede ver aquí que el bordado tenango es usado para llenar estos espacios, pero también del lado de atrás se mantiene esto limpio. Comparado a un bordado normal es muy diferente. Y también se empieza sin nudo. Puede ver aquí que no hay un nudo donde yo empecé el bordado. Cuando ya he hecho eso, también necesita dividir su hilo. El hilo de bordar, como saben, viene con seis hilos individuales. Yo lo dividí por la mitad. Yo tengo tres hilos aquí en saltado en mi aguja y tengo una aguja de bordar que tiene dos un poquito más grandes que una aguja normal. Cuando ya tenga su diseño y todo, voy a empezar aquí con esta hoja para que vea. Para empezar, como vamos a empezar sin nudo, yo voy a recoger un poquito de tela aquí. Un poquito de tela. Y voy a coser hasta aquí. Dejar una cola aquí pequeña. Y lo voy a coser en el lado opuesto. Recoger un poquito de tela aquí. Y coser eso. Y ahí ves cuando lo jala, no se sale y atrás nada más está ese puntico ahí. ¿Ven? Cuando va a empezar a llenar su forma, tiene que agarrar un poquito de tela aquí en el punto de su diseño. Ok. Y en el bordado otomi o bordado tenango, básicamente está haciendo una figura ocho. So, para abajo, para adelante. So, aquí le muestro. So, voy a agarrar aquí un poquito de tela de abajo, por abajo y por arriba. De un lado. Y le cruzo para el otro extremo de mi forma, también agarro aquí, por abajo y por delante. Como pellizco un poquito de tela. Y lo sigues haciendo hasta llenar la forma. Y este es un punto que se hace aquí, bien cerca, para poder llenar el diseño. Si, cuando ya tenga la técnica, cuando esté cómodo, se hace rapidito y queda un diseño muy bonito, colorido. So, cuando vaya a llenar estas formas, recomiendo que use bastantes colores, colores opuestos, juntos, muchos colores. Para que le queden ese estilo tenango. Y ve que nada más aquí agarro poquito, no tiene que ser mucho. Yo también estoy aprendiendo. So, mi mano quizás no es muy experta todavía. Pero ve. Acabo de empezar esta forma y ya voy por la mitad. Y no se preocupe si hay lugares donde se ve el marcador todavía. Porque uno lo puede, después de terminar, lavando la mano y ahí ya no se ve el marcador. Y también como no, para este estilo de bordar no se usa nudos, para terminarlo, se termina sin nudos. Y esto sería lo mismo para tus formas grandes, formas pequeñas. Empieza de un extremo para el otro y vas de un lado para otro para llenarlo. En inglés hay un punto que se llama el satin stitch, que es parecido, pero no exacto, al bordado tenango. Y dime que se ve como éste se cruza de un lado para otro. Yo he visto unos proyectos muy complejos, bonitos, coloridos, que se hace con esta técnica. So, Dennis, definitivamente puede hacer una búsqueda en Google o en la computadora para ver más ejemplos de este estilo de bordar. Este no se me llenó perfecto como estos, pero como dije, uno aprende. Uno practica y aprende. Como siento que ya llené esta forma, voy a coser entre mi tejido, hasta acá arriba, en el corto el exceso. Y ya. Y vas a hacer eso con todas tus formas hasta llenar tu diseño. Gracias a todos por venir. Espero que les haya gustado el proyecto. Nuestra próxima hora de arte va a ser miércoles, el 2 de junio, donde les voy a enseñar cómo pintar con tintas al alcohol. Hacer unos diseños muy abstractos y bonitos. Por favor, visite nuestro websitio. Oseololibrary.org Para averiguar nuestros programas virtuales y otros servicios. Gracias y que tengan buen día. Gracias.